Géminis Voy a hacer una lectura especial Para los que les gusta el tarot Es una lectura que se hace puntualmente Solo con el tarot gitano, ¿no? Lenormand Para los que tienen Lenormand La pueden practicar Bueno, paciencia con esta lectura Porque tengan en cuenta Que es una lectura general O sea, yo estoy sola en mi casa Mirando a la pared Y hago la lectura No es para nadie en particular Esta es una lectura Que yo recomiendo hacer En lecturas privadas Voy a sacar todas las cartas Va a aparecer un hombre Y va a aparecer una mujer, ¿no? Esto, como te digo No vamos a caer en discusiones de género Sino que es Vas atento a apariencia, digamos, ¿no? Para los que están en un vínculo Homosexual Siempre hay uno que tiene Más energía femenina O más masculina que otro Ténganlo en cuenta Porque te voy a decir Un hombre importante en tu vida Una mujer importante en tu vida Pueden salir Esto puede ser una lectura Que sirva para parejas también Adáptenlo a la situación de cada uno, ¿no? Bueno, Géminis Como te decía Le agradecí a Sofía Porque me mandó 10 cafecitos Me sirve Estoy ahorrando para una computadora Es una herramienta de trabajo A modo de intercambio energético Todos bienvenidos, amigos Vamos a ver entonces, Géminis Ya aparece la dama, ¿ves? A ver si se ve ahí Ahí Ya aparece una mujer importante Y acá aparece El anillo a la derecha, ¿no? A ver, ¿qué sucede con este tarot? Gitano A ver qué sale Bueno, Géminis Como te decía Te recomiendo mirar las otras lecturas Son todas diferentes Es importante Que me comentes Cuál te gusta más O sobre qué tema Querés que hable Yo siento que las lecturas Solo de amor No gustan tanto Como las que veo todo, ¿no? Esta va a ser general Sale lo que sale Vamos a chusmear acá un poco más ¿Qué es lo que viene saliendo? ¿Qué dice el tarot gitano en general? Ninguna pregunta Ningún tema en particular Bueno, mirá Esto es lo que te decía, ¿no? Que lo adaptes a tu situación Porque aparece claramente Una mujer y un hombre cerca Entonces Eso significa un vínculo, ¿no? Y la lectura arranca con una mujer Entonces ¿Qué sucede con esto? Viste que yo también arranqué Saludando a la Sofía Bueno Esta mujer muy presente en tu vida, ¿no? Comprometida Es una persona A ver, si sos mujer Obviamente sos vos Y no Es Una mujer importante en tu vida Si sos hombre La lectura arranca con ella O sea Es la persona que da el primer paso, ¿no? A ver si se ve No Perdón Voy a hacer una chanchada No la quiero editar a la lectura Porque tardo mucho en editarla Pero quiero que se vean Todas las cartas Eso sí Bueno Primero que acá La lectura arranca con el anillo Que a la derecha Cuando aparece Un elemento a la derecha Simboliza el futuro O algo que se viene, ¿no? Siento que si sos mujer O esta mujer importante en tu vida No está pensando ni en el pasado Ni tampoco está pensando demasiado, ¿no? Acá está viviendo el presente Es lo que yo siento Tal vez no hay tiempo O no sé qué es lo que sucede Las lecturas anteriores Venían saliendo repicadas Pero lo que tiene esta lectura Es que ya Las figuras Son incareteables, ¿no? Es como para chusmear un poco más Entonces Esta mujer A sus pies Tiene la alegría Fijate que tiene el corazón al lado también Es una persona súper amorosa Como decía, ¿no? Acá Si sos mujer Sos vos ya Poniéndote las pilas Con lo que vos quieras hacer No sin utilizar ciertas astucias ¿No? Por lo bajo Sin decir mucho Siento que Tal vez algunos Pueden estar Comprometidos A por su propio plan A por su propia estrategia ¿No? ¿Qué sucede? Porque Acá siento que también Se están resguardando Mucho del chisme ¿No? Es que como siempre digo Jodiendo Géminis Malaspectado Es chusma Entonces como es chusma Piensa que todos son chusmas Es un chiste Pero Las lechuzas La carta de las aves De los pájaros Simboliza la habladuría ¿No? Simbolizan las redes sociales Simbolizan Palabritas que van Palabritas que vienen La gente que chusmean las redes Pero ¿Qué sucede con esto? Porque está el diario a la derecha Que simboliza para mí Desde mi punto de vista Con esta combinación Resguardarse de estos chismes Del que dirán De que no opinen tanto De tu vida ¿No? Pero esto También Es medio como que Porque Parece ser que vos Te estás comprometiendo A tomar otro rumbo Otro camino nuevo ¿No? Y tal vez no querés tanto Que se sepa Al menos por ahora Viste que Hubo una lectura larguita Que recomiendo mirar las otras Son todas distintas las lecturas Así que sirven de refuerzo ¿No? Hablaba sobre Que Como que se me estaba Pidiendo un consejo O mirando mucho Un consejero Una consejera Para seguir encaminándose O Viste En alguna En una cuestión que estén Siento que esta Mujer presente en tu vida O si sos mujer Sos vos Te estás re contra Comprometiendo Por lo que vos querés hacer ¿No? Posiblemente Estás con alguien nuevo Y no estás diciendo nada Puede ser Puede ser Algo que tenga que ver Con estudios O con un conocimiento Que vos tenés Por ejemplo Te doy un ejemplo Yo estudio el tarot Hace 10 años Subo videos Hace 2 Y ahora estoy subiendo videos Todos los días Eso es un compromiso Con algo que vos estudiaste ¿No? Que no necesariamente Es una educación formal Puede ser educación formal Pero el libro es El diario Es sabiduría en sí ¿No? No es la sabiduría De la llave Esto es Algo que vos Agarrás el cuadernito Y estudiás Y estudiás Y estudiás Ya sea un hobby Lo que sea ¿No? Vos posiblemente Ya quieras Emprender otro camino Algo Poner en marcha Un conocimiento Que tengas Pero en secreto No estás ¿Viste? No querés que se te pinche Tal vez posiblemente No vas a decir demasiado Ahora Te va a traer alegría Porque el sol a tus pies Es alegría Lo mismo que si sos hombre O si te interesa algún hombre Este hombre también está contento ¿Eh? Ahora Siento Este hombre Fíjate Me muero Porque la última lectura Salió pegada también La serpiente al lado de un hombre Ahora Le sale pegada para la derecha O sea que Fíjate Vos fíjate Hago 200 lecturas Sale siempre lo mismo Chicos O sea Es impresionante Lo que es el tarot ¿No? Cuéntenme ¿Qué sucede con esta víbora Al lado de este hombre? La serpiente Fíjate Es una zorra No es una zorra Es una víbora Que lo hace hecho a este hombre A ver Si sos hombre Puede ser que una mujer Te esté tirando en directas Por las redes ¿No? Mensajitos Una foto ahí Media Calenchu Alguien manipuladora Es alguien que te tira Directamente Ya no es alguien que Digamos Es indirecta Siento que es muy directa Ya Porque fíjate Como está este hombre Y la serpiente Se le está tirando Encima Directamente ¿No? Esto como te digo La serpiente puede ser Celos Puede ser Energía sexual Lo siento más Porque sabés que la serpiente Acá no está mal rodeada Tiene el corazón en la cabeza Y el anillo en la cabeza Entonces Es energía sexual Ya Aclaramos ¿Viste que sirve para chusmear? Son diferentes lecturas Que van como terminando De complementar el mensaje Es que depende del tipo de lectura Es para donde va el mensaje ¿No? Acá aclaramos un poco más Este hombre está siendo Súper tentado Digamos ¿No? Tal vez si sos mujer Gémini Sos vos Tentando a un hombre ¿No? Bueno La energía femenina acá La energía Viste que tira en directas Pero la serpiente al lado Ya te digo Es muy directo el asunto Ya Directamente ¿No? Hay alguien acá Que ya no quiere perdernos el tiempo Este hombre está tentadísimo Si sos hombre Sos vos Como te digo Acá Directamente Se está pensando mucho En alguien Que te gusta Físicamente ¿No? Sexualmente Sexo efectivamente Porque el corazón Sale en la cabeza De la serpiente también ¿Eh? Esta persona Quiere realmente Tener un encuentro con vos Pero Siente afecto también Bien Me parece bien O sea Yo el sexo lo veo como algo bueno Siempre y cuando No se lastime a nadie ¿No? Siempre sea Siempre que sea De mutuo acuerdo La llave Abajo de este hombre Como te digo Acá hay un encuentro Entre dos personas Es alegre Es divertido Se cagan de risa Posiblemente Y la llave Abajo Es Se abre Esta puerta Es que siento Que si están ahí Medios dudosos Puede ser Que haya avance También ¿No? Posiblemente La mujer Este más enamorada Que el hombre También Porque siento Que es la mujer Acá la que está Activando ¿Ves lo que te digo? Siempre alguien Tiene más energía Femenina O masculina Que otro La energía Masculina Activa Como te digo Puede ser que la mujer Este vibrando En energía masculina Acá Por el tema De que la serpiente Está acechando al hombre ¿No? Entonces Este hombre Está siendo tentado Como te digo Pasa algo acá ¿Viste? Puede ser que haya Un intercambio de roles Inclusive también Bueno ¿Qué sucede con esto? Porque acá Hay alguien Que se está enfocando Mucho En la casa En las finanzas Y hay que cambiar Un poco la estrategia También No pecar tanto Con esta cuestión De él ¿Viste? Porque sale en el camino De este hombre La cruz Hay alguien Que se está haciendo Más cargo De lo que corresponde Tal vez le cuesta Relajarse un poco ¿No? Puede haber dogmas Inclusive también Puede haber Cuestiones de moralistas Acá Que impiden Que la cuestión Fluya realmente Pero de todas maneras Viene algo nuevo Como te digo Hacia una Especie de De vínculo Medio fraternal Por ahí Hay un hombre No sé ¿Viste? A ver Es recontra general Es muy difícil Leer el tarot general Aunque no parezca Porque siento Que la energía masculina Se siente tentada Pero a la vez También es más Lo que le importa A la amistad ¿Entendés? O hay amigos En el medio Porque el perro Sale en el camino De este hombre A la mujer No le importa Tanto todo ¿No? Este hombre Si puede ser Más moralista Y por eso Sienta que es Como una especie De tentación Como que quiere Y no quiere Tal vez Ya sea con otra persona Porque La serpiente También es medio Una energía de infidelidad Por momentos ¿No? Entonces ¿Qué es lo que te impediría Avanzar con cierta situación? ¿No? Es que por ahí Si puede haber gente En el medio Porque viste Aparte Sale esta mujer Comprometida Que está haciendo Alguna astucia También Alguna Estrategia Bueno Géminis Mira Como te decía ¿No? Este hombre Igual para mí Va a abrir la puerta Se ve A ver Es que para mí Hay como medio Jugueteo por redes sociales Tipo en directo Hace esas cosas En síntesis Es general Completamente ¿No? En síntesis Energía infantil Bloqueo Puede ser que alguien Te haya bloqueado De las redes Y vos lo estés mirando O viceversa ¿No? Puede venir por ahí Y también algunos Si tienen hijos O niños Importantes En su vida Esto les sienta Que les hace impedir Disfrutar más ¿No? Es que puede ser Que haya gente Que no sé Capaz están en pareja Y duermen con el bebé Ahí Y no pueden ¿No? Puede pasar No sé porque Sienten la serpiente ahí Que es como Parece ser que está Bloqueando el asunto Porque Fíjate que la montaña En el tarot gitano Simbolizan bloqueos Y el ataúd Es tal vez ya Desbloquear a una persona Para jugar Un poco más Ey diviértanse O sea Sanamente ¿No? Los que están En un vínculo Y sienten tentación Ahí ya estaría Más complicado Pero es que sí Siento que puede pasar Porque Se ve como peso Como decir Bueno pero mi familia Bueno pero mis hijos ¿No? La lectura termina Con el trébol Que es jugar Divertirse Es que hay alguien acá Que está picanteando Siento que es una mujer Si sos mujer Gemini sos vos Es general chicos Es un juego obviamente Si querés una lectura privada Especial para vos Hablame ¿No? Bueno Gemini Gracias por seguirme Y suscribirte Y por tu colaboración Para la compu Abrazos Gracias